¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Pues allá viene el tara, mire. De nuevo, de nuevo. De nuevo el tara viene aquí. Vinimos y lo visitamos. Me pegó una llamadita y pues aquí lo vine a visitar mi chavo. Ahí viene bien clean, bien línea, el vato. Viene el cienón. Viene bien guapo, bien clean. Como debe ser. ¿Todo bien, mijo? Un saludito para toda la clica. Él no andaba muerto, andaba de... De parranda al jefe, perras madres. Oye, macana, cortame las puras puntas, amigo. Ah, mire, pero... Vas a querer demasiado. Las puras puntas, cortame nomás. Ah, ok, ya está. Y una delineadita. Delineadita. Sí, bro. ¿Como todo el equipo más perrón lo detiene en el bochomán? Ay, 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 cortame las puras puntas, amigo. Hoy te vas a dar cuenta por qué motivo. Mañana, espera. No hay. Seguí, manada. Ya, te ayudo. Ya. No te cobras. No te cobras. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar una rola? ¿Quién va a cantar? ¡Oye! ¿Esa rola como que? ¡Cuando la rola empezó a cantar! ¡Y no era más peor! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡A ver! ¡A ver! ¡Parte! ¡Para que te vayas! ¡Para que te mire! ¡El perro, el gato, el gato, y ratones, ratones, arañas, arañas, arañas... ¡A ver! ¡Aquí está! ¡Para que te mire! ¡A ver! ¡A ver! ¡El ratón, el araña, la mosca, la mosca, la araña que estaba sentada cantando debajo del agua ¡Cuando la rana salió a cantar! ¡Y no era más peor! ¡Las casas! ¡El huevo, el perro, el perro, el gato, y ratones, ratones, arañas, 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 la mosca, estaba sentada cantando de abajo del agua pero voy a cantar con la misma tomada cuando el titi llegó a cagar vino el titi y la hizo cagar cuando el titi vino aquí finalmente la hizo cagar el titi y la hizo cagar el titi para que chine para que chine el titi, ¿cuál es tu? el perro, el perro, el gato, el gato, el ratón, el ratón la laña, la boca, la boca, el gato, el cala, el cala, el cala, el cala, el cala, el agua, el agua cuando el perro salió a cantar vino la mosca y la hizo cagar el perro, el gato, el gato, el ratón, el ratón, la naranja, la mosca, la mosca que está sentada cantando debajo del lenguaje cuando el perro salió a cantar ni el perro salió a cantar ni el perro salió a cantar cuando el titi empezó a cagar se lo pudo limpiar jaja el gato lo se pudo a ver si así puedo sacar la mía la tuya aquí la tengo, la tuya copa esa es tuya no, que puta es la madre andaña aqui esta tuya el dijo uno la canción mía wey El corrido de él, el corrido de él Me presento a mis amigos Me presento a mis amigos Ahí te va a ti El micrófono El lumbar de 6 de enero se me mira transitar Mi historia no ha sido fácil Mi historia no ha sido fácil Hoy tengo por qué contar Con el temo y con A la viernes que No, es que no quiero pronunciarlo, pues Digamos palabras No, 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 no quiero pronunciarlo El perro, el gato, el gato, el ratón El gato, el ratón, el ratón Cuando el perro salió a cantar Vino el ratón Vino el ratón Y la hizo callar El perro, el lato, el rato El ratón, el ratón A la araña, a la mosca la mosca que estaba sentada cantando debajo del agua, cuando el perro salió a cantar y luego el perro la hizo callar, el perro, el perro, el rato, el rato, el rato, la araña, la muerta, la voz estaba sentada cantando debajo del agua, cuando el perro salió a cantar o el coyote la hizo callar, el rato, el rato, el rato, el rato. ¿Viste cómo va? ¿El perro gato? ¿El perro gato? El perro gato... El perro gato... ¿Dámete a la vez? ¿Dámete a la vez? ¿Dámete? El perro gato... El perro gato... El perro gato... Ahora le estoy diciendo... Está peo, pues... El perro gato... El perro gato... El perro gato... El perro gato... El randón... El ratón... La araña... La mosca... Que estaba sentada... Debajo del agua... Cuando él le va a cantar... En una de las tareas de espuridad... ¡Jajajajaja! ¡A ti ti tomo! ¡A ti ti tomo! ¡A ti ti tomo! ¡A ti ti tomo! ¡Pedro! ¡Qué gusto de verte! Supe que eras licenciado... No sé cómo agradecerte... Y no me agradezcas, hermano... Quiero decirte una cosa... ¡Háblate! Estoy escuchando... Conocerás a mi esposa... Conocerás a mi esposa... Es lo que estoy esperando... Todo es que Pablo fuera mal... Porque no supo apreciar... El sacrificio de hermano... Que Pedro supo brindar... Que le quise mejor miedo... El gran chiste... Punto mal... ¡Ay, mi hija! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jajajaja! Y el chiste, ¿por qué no canta, güey? En la otra, ya está. Vas a dejar pronto de quererme, y si se amaban también la puerta, la puerta negra, sale se obrando, dile explorar a tu padre, madre, que si ellos nunca el amor usaron, y si se amaran también la puerta, la puerta negra, sale se obrando. ¡Ja, ja, ja! ¿Ya viste? Una de las que a veces te la sabes. A ver. ¡Botas y calcio! ¡Qué rico, bolsillo! La de la mesa del rincón y cosas. Ahí arriba, ahí te voy a cantar esa. Nomás, fíjate, a veces eres muy listo. Allá en la, allá en la puesta del rincón, les pido por favor, que lleven la botella. ¡Llévala, llévala, 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 vamos, llévala! Que quiero estar solo, ahí con mi dolor, y no quiero que alguien diga, que le he robado a ella. ¡Más, lo contrario, me borré, al contrario, me borré, y aquí ya es que una vez tu amor me regalaron. ¡Más, lo contrario, muerto, me llorano, me borré, y aquí es mi corazón de muertos ahí que se manchó, pensando que la quiero. Yo fui campeón en el amor, y ahora que perdí, no deberías saberlo En los amores hay que notar, jodiendo entre las comas Me viene con mi mujer, y en la mesa del rincón, me lleva rebotea, que no me veas llorar Arranca con el cubancas Estaba la rana cantando debajo del agua No, 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 no No, 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 no Estaba la rana cantando debajo del agua Cuando ando un perro El perro, el perro, el rato, el rato, el ratón, el ratón Llegó cantando el ratón y le dijo Llegó reñando viejito Abra las puertas de un parenque El vino llevaba y se le demostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea extraordinaria Un pecho que gustó Un pecho que no había licenciado Si te borras la sonrisa No sé como lo recuerdo No 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 Pedro Guacho 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 no macio Pedro qué gusto de verte Y voy a ser feliz contigo sin ti ya quiero arreglar esto pero no puedo yo me enamoré anoche yo me enamoré anoche, anoche, fue anoche, anoche, fue yo me enamoré hay que sentir hay que sentir cerca de ti años mi corazón creí que fuera real, pero ya me convencí que las vidas hablan de sin vida Cris anoche 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 chinghese como a las 12 de la noche ¿como vas a perseguir? ¿también? ay no por favor 12 a 12 yo a la 1 vengo a ustedes ¿por quién? pues yo solo ¿para quién vas tú solo? ¿para quién vas tú solo? déjamelo a mí un par ¿tú ya sabes por quién es? dedicada para ti dedicada para quién? ¿para quién? para Lupita Carte la conocí la conocí en la plaza no 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 esa es para mí espérate otra vez esa yo la conocí en la no la conocí en la plaza ayer por la mañana yo vendo recuerditos para las parejas que por ahí iban era como una diosa y yo tan poca cosa que se puede esperar de alguien que se comprenda por lo que le da pide una medallita con el signo de libera y yo creyendo y yo creyendo que se buscara en mí pues se la regalé se ve bien en su pecho le dije sin derecho porque se fue enojado y no me dijo nada creo que la regalé siéntala era del signo libra ay la que yo quise ayer era del signo libra ay el único que sé y si cualquiera sin pereza mira dígale que ayer yo me quedé llorando pues entre la basura no no la medalla no 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 llorando pues se enterará llorar y de la mera ya diré no no era el signo linda y el único que sé era el signo linda el único que sé era el signo libre el único que sé cualquiera sin querer la mira dígale que ayer no me quedé llorando 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 la mera ya mire estamos estamos jefe estamos a la orden para quien la rola? para Lupita creo que si voy a apreciar porque ella es la canción de ella hija hija que te mejore el corazón ahora la plaza si tu piensas que que le corte? la verga la mena la mena la mena no me explicaste la mena mire una bailada una bailada siente amigo vamos a dejar como para chupo bailarín no vamos con las quejas si fuéramos con las quejas sí pero vamos con triki triki y dos trasas importantes Ok Yo llegué a las 2 y media de la mañana Pero chombeando, ¿no? Sí, andaba chombeando Y pues andaba a la bolsilla y por mis primos Salía a las 2 y media de la mañana Para que la gente sepa que ella quiere poner las pilas, ¿no? ¿Otra vez? Otra vez, ya ha rezado otra vez ¿Le lo voy a poner? A huevo, ahora sí ya A ver, ahí te va ¿Cuántos quieres, no? Esa es la verdad Con mucho respeto Y ahora sí, ya me voy a poner las pilas ¿A dónde? Atrás o adelante ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pues cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! No, mi Rosa, ya ahora sí Seriamente, aquí otra vez volvió el tarántula Que ahora sí, pues ya hay varias putillas que me han pegado Y no veo orgullo, Rosa, la menta Ninguna he ganado Ninguna he ganado, como pateado, pues Todas perdidas Ninguna he ganado, Rosa Y fui para allá, para el seguro Y, pues, me recetaron medicinas Y, pues, tengo que... Ticlofenasco, paletramol Sí, de todo Y para que, pues... Que esté al cien, pues ¿Qué? ¿Tú no faltas? O sea, a ver qué... Otra vez Otra vez En las redes sociales, raza Otra vez Ticlofenasco, no, rebelde, wey Como un tipo de... Vienes remando Este... Raza, pues, ahí... Otra vez, Rosita, aquí estamos, de nuevo Y, pues, ahí, comenten lo que quieran comentar de este viejo Este viejo casi... Este viejo casi... Este viejo casi... Se lo... Se lo llevó... Sí, casi lo llevó a la chingada, la neta, raza Casi lo llevó a la chingada, la neta Pues, es que andábamos, raza Y, pues... Volvió a traer el tarántula En las redes sociales Pues, ahí está, vamos a ir a mandado Ahí, ahí, raza Estamos a la orden Aquí les presento Aquí les presento Lo que queda del tarántula de la sierra Y, la neta, que sí, Dios Te va a revivir, los macanas La neta, sí, Dios Te dijo que te va... Que te va a... Que te va a reencarnar adentro Para que... Para revivirte Sí Póngale, Necesitas hacerle caso a los macanas Necesitas dejar el cochinero La neta, sí Dejar todo el cochinero Para que pueda hacer algo Y para que esté bien Mira, mira Mira Aunque esto no lo crea Yo soy mexicano Yo soy mexicano Valiente y salvado A ver, una canción de que él toca a ti, tío ¿Qué usa? ¿Puro corrido? ¿Puro corrido? ¿Puro? A ver A ver A ver A ver A ver A A A A Oye Conte Oye Sala, la nieve La verdad es que no es así Para que están aquí Nomás que los padres, no? Oye Oye Eh La nieve que está ahí Eh Eh ¡Ja, ja, ja! Se va a hacer, no se va a hacer Se tiene que hacer, uno Ja, ja, ja jajajaja jajajaja jajajajaja 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 ¿no se ha parado? se fue esparzo estuvo miedo si quieres vamos a ir para acá un poco siga te pongo un poquito a ver esta si, ahí lo pongo yo ahí ya lo pongo yo a ver que vengo que vengo a ver a ver a ver a ver a ver el de 500 no te creo yo si trae el de 500 ¿sabes donde vimos? a ver traías uno de 500 jajajajaja ahora aquí lo traje mira ahhh mal esto ¿que me vas a pararte de 500? que me vas a... a vos, no un titi eso no titi y preguntó esa pregunta oye ¿que vas a pararte de 500 pesos? dice que vas con las 10 que tiene dinero morraluda oye te puedo tirar teco si ¿cuánto tienes? cuarenta cuarenta si oye y con hombres no? no a ver se ha agarrado una una, dos, tres, ¿cuánto lleva? a ver se me acerda a ver se me acerda y que hace con tus mujeres puntas no, sin hormigas no gana no gana como te llamo el tayball? la rana la rana ¿y tu has sido el tayball? yo acá no, no, si trabajas no, si llevas o si llevas tu tío si es que me llevas también y vamos para el tayball oye que pasa si te vamos y vas y ty siguiente video con el titi de Curacaba y el Franchiquini entre el table las ranas vamos dijo el otro yo conozco el necesitas llevar dinero como se llama? el gordo movemos próximamente en las ranas el franquichino el titi el gordo vamos yo conozco el al que pronuncian ahí el de las ranas a mi no me cobran nada ni bebida ni nada nomas le entrego dos fotos y ya y cerveza gratis para toda la noche y un privado sexy también yo tenía en el otro teléfono un número de una vieja de ahí de las ranas que se me perdió el teléfono nomas su puta madre que me gasté para que no ahí te cobro 200 pesos de gratis baratos baratos? eh 200 porque la tiene chiquilla compa pero un pano chaval eh que te he dicho pues nada le borra nomas ese pedazo no pasa nada un saludo para chinchito y sus muñecos la gente no conoce nada más eh buenas tardes buenas tardes Frenchisquini hey como ha estado Frenchisquini gracias Dios bien como ha estado usted pues si te lo madame te lo vas a ver 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 dale te lo vas a ver si mua si mua por creativo Hay mucho de la olla. Mañana una. Levanta. Levanta y lleva el plato. Mañana una, mañana otra. Y más adelante más. Cantala, pues. Ay, cariño. Ay, cariño. Titi me preguntó. ¿Tú tienes novias? Mañana una, mañana otra. Un día hay pi. Un día hay pi. Eh. Titi me preguntó. ¿Tú tienes novias? Mañana una, mañana otra. Un día hay pi. Un día hay pi. Eh, Titi. Un día hay pi. Vamos, ya. Que ya ganas. Ay, cariño. Me gusta. Ha, 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 ha. Vamos. 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 Vamos a mandar los billetes que nos compago de aquí. ¿Con la mente? Se llama Luli. 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 Sí. Un saludo para mi novias Luli. Un saludo para mi novias Luli. hasta Luli hasta los jequis y ahora vamos a parar un saludo para mi novia Luli un saludo un saludo para mi novia Luli hasta los jequis hasta los jequis de Ciudad Olegón Sonora ¿se va a hacer o no se va a hacer? ajá ajá ay que gusto me quedé aquí muy bien muy bien quiero conocerlo ¿dónde andan? ya lo platicaron con usted un billete ¿cómo se llama aquí? estamos en una barbería la rueda de Jaramillo y luego vamos a ir ¿a dónde? vamos a ir a la campiña a la campiña más rato o una hora más en media hora nos vamos a elegir a la rueda Valles Alex Verga Molo hay una uca Molo Molo Vale Verga está terminando la transformación de Renato llevarme de corte de perro vamos a peinar al señor como es el señor Narvista nos podemos ver en la ciudad de la ciudad de la ciudad voy a ir a la Sí, simple. Simple, sencillo. ¿Qué estoy usando? Te dije que le parcaron, ¿no? Pero ya me dijo él que... Si no está en línea, pero ya me comentó el mostro hasta la noche. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si de verdad te quiero. Ya te adoré. Olvidarte en mi acuerdo. Ay, ya, bien. ¿Qué voy a hacer? Canto a pie de tu ventana. Pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada. Pero yo voy, si me mueves. A ver, mi hijo, ¿cómo está la cámara? ¿Cómo se mira? ¿Cómo está, pa'? Oye, hijo, ¿vamos con la lupa ahorita o qué? La puerta es vuelta. Vuelta, vuelta. De limón te lo ramos. De limón te lo ramos. De limón te lo ramos. Dele decirle a mí. Dele decirle a mí. Dele decirle a mí. Dele decirle a mí un saludo a mi compá. Chato. Del transporte. Huertas. De, 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 de limón. De los ramos. De parte de su amigo. El carácter de la señal. Siempre salen. ¡Vá! ¡Sí! ¡Vá! ¿Qué le voy a hacer a esa barra? Lo que quieras tú. No, no, no. ¿Qué le voy a hacer? Pues, por, por, por. Candadito. Puede ser. No sé que sea de mí. Candadito. ¿Por qué tú quieres que sea bien? Candadito. Candado cerrado. Puro. Puro pinche artista. Manejo yo aquí esta barbería. ¿Ven, eh? ¡Ay! Cuando la rana empezó a cantar. Mira la verdadera security, Ya no quiero nadie. ¿Qué le voy a hacer? Te voy a escuchar, ya no quiero unintentional. Ahí, cántle. Una de las dos. Revéjase. No, no. Contigo no me falta nada, verdad. Contigo no me falta nada, nada. Porque todo me lo das por tan solo tú Eres mi paz, eres mi luz Y para siempre te voy a amar La conocí en la plaza Ayer por la mañana Que por allí van, era como una diosa Y yo tan poca cosa Ya lo vi, ya lo vi en el estado fuerte Pásame la grava para que las veas Y el millón Mira Este es famoso, no lo he visto en los videos No, se llama Titi, es el Titi esta El Titi este, el Titi de Culiacán Hola, hola 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 No te pierdas Ya lo vamos a ir o qué? Pues no tiene Vamos, a ver lo que termino en la noche Porque no podemos ver No hay ahí, ahí está en el tren Si se pierde El Titi de Culiacán Y esto es una canción del Correo ¿Por qué? Un Correo ¿Qué canción te gusta? Un Correo A ver, roto, roto Todo hay en el ratón Un Correo Me hace un salto Por el vídeo se le gustó Una chapiza, mire Una chapiza O uno del somero Así es, así la puede Soy el ratón Soy Emilio, soy el mal hijo del chapo Soy el rey Ah, puta madre Me trae Un archivado A ver, este Un saludo para toda la gente hermosiva Me la toca Me la toca